¡Ahhh! Es porque estoy más dulcita en guacha ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ay, cuando te hable, jamás me importará Voy chacha en mi escudo, ese concha Me piden que me tomen, eso les molerá Si eso es lo que brinda, eso recibirás sin cancha ¡Ahhh! Es porque estoy más dulcita en guacha En mi vida dice, si cancha ¡Ahhh! Es porque estoy más dulcita en guacha ¡Ahhh! 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 Recuerda que si vas por tu casa Se quedan con tres días como ya Estaban apuntando así Eso es lo que siempre es Que esto no se te harás Si amor es lo que brinda Eso recibirás sin cancha ¡Ahhh! Es porque estoy más dulcita en guacha ¡Ahhh! Porque es mi bendición sin cancha ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es porque estoy más dulcita en guacha ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mi Señor ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!